El próximo miércoles 29 de junio, desde las 14, sesionemos juntos, regresa a San Martín. Nos encontraremos en el Instituto de Educación Superior Profesor Eduardo Fraquia, en Ruta 90 y Calle Raúl Páez, de esta localidad. Después de dos años muy difíciles, trabajamos para seguir llegando a cada rincón de nuestra provincia, escuchando siempre la voz de cada chaqueña y cada chaqueño. Para más información, entra en www.legislaturachaco.gov.ar o en nuestras redes sociales. Poder Legislativo del Chaco. Somos tu voz.